Hola profesionales chilenos, ¿cómo están? Saludos, saludos. Yo soy otro profesional chileno que se ha sacado la mochila de las culpas heredadas, que se ha sacado el estigma de ser poco arriesgado por ser chileno, siempre asegurado de la pega y no de los sueños. Sé que aquí hay gente soñadora, sé que aquí hay gente que abre los ojos y ve la realidad de las cosas como son y no como te las cuentan y forja un camino que tiene que ver con sus sueños, con su alegría. Yo forjé un camino relacionado con mis sueños, lo convirtiendo en Curreality y lo financié gracias a mis marcas. Y tiene que ver con los gatos, tiene que ver con la felicidad, tiene que ver con cosas que no están tal vez de moda en un país campeón mundial en depresión y en suicidio, pero sí se puede hacer, sí se puede hacer. Muchas gracias a todos los que han abierto los ojos, más allá del prejuicio, más allá del que dirán, más allá de los resentimientos. Simplemente pensar con la cabecita liviana en que los sueños llegan a la mente para ser cumplidos con el alma. Saludos. Y también viene Humberto Gatica, que es un chileno muy conocido. Mira, estamos listos. Gracias a Humberto Gatica. Y hoy quiero hablar de Humberto Gatica. Hola, soy Humberto Gatica, desde Los Ángeles, California. Estoy súper contento y feliz de poder recibir a Gat Tour aquí en mis estudios de grabaciones y poder ayudarles a obtener ese gran sueño. José Muyol, que son los protagonistas de esta ruta maravillosa que se llama Gat Tour, la ruta de los gatos desde Chile hasta Hollywood. Bienvenidos. La travesía que vamos a hacer nosotros manejando desde Santiago hasta California, con dos gatos. Me parece, primero, un ejercicio de paciencia, ¿no? Y una aventura maravilla. Yo soy Estanela Ríos y quiero invitarlos a todos a seguir la cuenta de Gat Tour. ¿Qué es Gat Tour? Es un tour que hacen dos humanos y dos gatos desde Chile a California. Para que lo vean, lo disfruten, lo compartan y vean. Viaja por el mundo con sus gatos haciendo doku reality. Sesión de fotos. Recursito y copino, 2018. Por favor, miren. Y es por eso que cuando me llamó José Muyol, un amigo, me dijo, con un chido de necesito como un jurado, para que me ayude a escoger una compañera para ir junto a mi dos gatitos por distintas partes de América. Quiero invitarlos a ver y a participar en este gran proyecto que se llama Gat Tour. Es un maravilloso proyecto que se llama Gat Tour. No se arriesgan a hacer cosas muy, muy locas. Un tremendo viaje en España, increíble, todo el mundo. Quiero invitarlos a todos a seguir en la cuenta de Gat Tour. En el que se llama Gat Tour. Mi aporte va a ser dar datos curiosos, anecdóticos o relevantes del mundo felino, especialmente de los gatos, pero no necesariamente. Y de forma exclusiva de los gatos, porque el gato pertenece al mundo felino. Y de forma exclusiva de los gatos, porque el gato pertenece al mundo. El gato pertenece al mundo. Gatronio 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 Apupin y agatronio Díganelo, díganlo. 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 Díganelo.